¡Hola chicos! Hoy haremos cupcakes y los ingredientes son... Tres cucharadas de polvo para hornear. No te pases de pendeja y le vayas a echar más. ¡Buevos! Como los que le faltaron a tu ex. Y media cucharadita de sal. También necesitamos harina. Ve a comprarla al señor que te acosa. Ve a ordeñar tres burros para que consigas mucha leche. No olvides las bases para los cupcakes. Si no tienes, pues ve y chinga tu puta madre. Échalo todo. Al final, cuando eso se digiere, es la misma mierda. Y ahora ponemos las nueces. Para la gente pobre que no tiene, pues no sé cómo podrían reemplazarlas. Tal vez con piedras. No sé cómo come la gente pobre. Y ahora prendemos el horno.